Hola, bienvenidos, yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. Para el trabajo de hoy vamos a reciclar una botella. Si vuestra botella tiene unas letras como en este caso, unas letras serigrafiadas o pintadas, podéis eliminarlas con un papel de lija. Con una lija van a desaparecer casi totalmente. Es lo que yo he hecho ya con esta botella, así que ahora ya paso directamente a pintarla con gesso blanco. Para quienes no lo sepáis, el gesso es una imprimación que permite que podamos aplicar cualquier tipo de pintura o producto sobre la superficie del cristal. Bueno, al fin y al cabo el gesso es una imprimación y podemos aplicarla sobre cualquier tipo de superficie porosa o no porosa. Pintamos la botella entera y después la dejamos secar. Mientras se seca el gesso, voy a recortar la servilleta que voy a utilizar para decorar este trabajo. Con un pincel y un poco de agua voy a ir marcando una línea por donde quiero romper la servilleta. De esta forma el corte no va a ser uniforme. Además de recortar la servilleta, también le voy a quitar las dos capas blancas de detrás. Ya sabéis que siempre os dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo, así como un código de descuento para que vuestras compras os salgan un poquito más económicas. Ya tengo la servilleta preparada. He quitado las dos capas blancas de detrás y el gesso seco. Ahora vamos a utilizar pegamento para decoupage. Lo aplicamos sobre la botella y lo extendemos muy bien. Una vez extendido el pegamento, vamos a colocar la servilleta encima de él. Para acomodar la servilleta sobre el pegamento, vamos a utilizar una bolsa de plástico. La ponemos sobre la servilleta y hacemos presión con la mano. Levantamos la servilleta y comprobamos que esté completamente pegada. Si veis que hay algún trocito que no se haya quedado pegado o que no tuviese pegamento, aplicáis con el pincel. Continuamos pegando la servilleta de la misma forma. Aplicamos el pegamento a la superficie de la botella en una zona bastante grande. Bajamos la servilleta y la acomodamos sobre el pegamento con mucho cuidado para que no se arrugue. Y después ponemos la bolsa de plástico por encima. Voy a doblar la servilleta con mucho cuidado para medir justamente donde tengo que cortarla. Porque la servilleta no ocupa todo el contorno de la botella. Así que va a haber una zona por donde tengamos que cortar la servilleta. Y una vez recortada y fijada la servilleta, la vamos a terminar de acomodar con la bolsa de plástico y las manos. De esta forma no va a quedaros ninguna arruga. Una vez que veáis que la servilleta está acomodada por completo, quitamos la bolsa de plástico. Y con el pincel vamos a ir rematando las esquinas y los bordes. Cuando veamos que la servilleta está seca, vamos a aplicar una nueva capa de pegamento por encima. Ya se ha secado el decoupage y ahora vamos a pegar aquí esta goma. Esto es un rollo de un material que se utiliza para escurrir los platos. Esto se compra en los bazares chinos. Pero si no lo tienes, simplemente puedes pegar un trocito de encaje. Lo voy a pegar con silicona caliente. ¿Te está gustando el vídeo? Si es así, dale a like, suscríbete si no lo has hecho aún y marca la campanita para recibir notificación cada vez que suba un vídeo nuevo. Pintaremos con gesso blanco el aplique que hemos puesto en el cuello de la botella. Tanto si es de foam como el que he utilizado yo, como si es una cinta de encaje. Con pintura acrílica blanca voy a pintar la parte del cuello de la botella, la parte central y la base de la botella. Porque el fondo de mi servilleta es blanca, así que por eso utilizo este color. Tú tienes que utilizar el color de fondo que tenga la servilleta que estás utilizando. Y también voy a pintar la parte media de la botella. Como veis es color blanco, así es que pintura acrílica blanca. Con pintura acrílica en color rosa bebé voy a pintar la parte del cuello de la botella, donde habíamos puesto el aplique. Con una pequeña esponja me voy a meter un poco hacia abajo para crear una especie de degradado. Entre la pintura blanca que aún está fresca y la rosa. Ya se ha secado la pintura acrílica y ahora vamos a utilizar una pátina en color blanco perla metalizado para darle un toque de brillo, resaltarlo, un toque metalizado en la parte de arriba. Tanto si has utilizado encaje como cualquier otro tipo de material con relieve, te va a quedar precioso. Si no tienes este producto, puedes utilizar pintura acrílica blanca metalizada y aplicarla con la técnica del pincel seco. Como toque final aplicaremos una capa de barniz satinado. Como veis ya se ha secado el barniz y ha quedado súper bonita. Pero para darle un toque más elegante y más bonito, le voy a poner esta borla de hilo que tiene unas perlitas de adorno. La voy a sujetar en el cuello de la botella. Para sujetarla le voy a poner un puntito de silicona caliente. Y aquí tenemos el trabajo terminado. Como siempre, espero que te haya gustado. Y si es así, dale a like, déjame un comentario y comparte el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Gracias!